Te pido, nena, déjate llevar por este ritmo que no para de... ¡Huel come! Bienvenidos a un nuevo chapter, a un nuevo capítulo de Huele espectacular. Mi nombre es Alejandro, por si no me conocías, ahora me conoces. ¿Qué tenemos para hoy? Un bosque. Un bosque en una botella, hermano. Puro yeso naturaleza. Esto es un bosque literal. Esto lo tirás en el colchón y te sale un jaguareté por la almohada, hermano. Literal. Literal. No es un bosque. Uy, la puta madre. Bueno, un poquito de historia. Si bien ya lo dije en Yeso 01, pero, como dice Mirtha Legrán, el público se renueva, ¿ok? Desde el año 1884, Bonifacio Yeso fundó su primer local en la calle Cuyo, Buenos Aires, lo que hoy es Sarmiento. Un lugar muy top de la época. Te vendían sombreros, bastones, camisas finas, valijas. Y el público también era muy top. Entre ellos, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Julio Roca, qué sé yo. Entre otros, ¿sí? Hoy día hacen bicicletas también y perfumes. Muy accesibles por lo que ofrecen, porque es una calidad excelente realmente. Y suelen copiar perfumes de diseñador. En este caso, el que te estoy mostrando de Bulgari. Esto no lo descubrí yo, sino lo vi en el canal de Octavio. Muy buen reseñador. Y bueno, tuve que ir a probarlo porque no lo tengo. Para ver si, bueno, si yo coincidía. Y la verdad que sí, es igual. En la salida, por lo menos, es prácticamente igual. Después ya, la comparación de cuánto dura el secado, todo eso, ya te lo debo. Pero si lo conoces, o lo oliste alguna vez, ya sabes por dónde va esto. ¿Ok? ¿Qué pasa con el frasco? Espectacular. El agarre es formidable. La base, fantástica. El tapón, fantástico. El spray. También funciona a la perfección. Qué bueno que está. ¿Querías un perfume firma? Esto. Este es el perfume firma que tenés que tener. O que podés tener, si te gusta. ¿Por qué? Porque no es estridente, no es fiesteros, invasivo. Esto vas a oler bien, pero sin molestar a nadie. ¿Ok? Las notas te las voy a deber. Y yo te explico por qué. Porque entro al oval, que es quien les hace las fragancias a Gieso. Y entro a Gieso y no coinciden. Entonces, para no tirar desinformación, prefiero no decirte nada. Lo que sí huele maderoso, te huele a vos. Así que van a tener que probarlo para ver qué les parece. No puedo darte ningún viaje olfativo. Simplemente decirte que el nombre naturaleza nunca fue mejor puesto. ¿Ok? Es eso. Edades. De 20 para arriba. ¿Por qué no menos? Porque no es juvenil. O sea, es más formal. Situaciones. Todas. Menos boliche, joda, salida. Eso lo evitaría. Hay mejores opciones. Momentos del año. Todos. En el verano quizás lo evitaría porque suele tener un momento un tanto pesado el perfume. Muy agradable, obviamente. No tiene nada que ver. Pero que para ese clima hay mejores cosas. No le tenía fe. En cuanto al desempeño. Pero me sorprendió. Por el precio. De 16 dólares los 100 mililitros. Te dura 4 horas en piel. Vas a reaplicar. No pasa nada. Proyección. Dos horas y media. Una hora y media durante 6 metros. Constante. No invasivo. Te lo repito. Perfume firma. No invasivo. Agradable para todo el mundo. Hora y media 6 metros. Te repito. Media hora más. 3 metros. Y otra media hora más. Vas a estar a 1 metro y medio y 2 metros. Después ya pegado a la remera. El desempeño para mí está más que suficiente. Más que justificado el precio que se paga. Contame qué vas a hacer. Si lo tenés, comentá. Dejá en la caja de comentarios. Puedo ayudar a otras personas. Yo creo que no les voy a fallar con esta recomendación. Dale. 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 Chau. Te pido, nena, déjate llevar por este ritmo que no para de...